¿Qué es la licencia de Juan Pedro Hernández? Siempre que se reconocen los hechos, se colabora con la justicia, pues es susceptible de que el tratamiento final sea algo mejor de lo que corresponde. Ese mensaje deberán escucharlo. Quien tiene que escucharlo. Y por último señalar que algunos se han empeñado en que la historia reciente de Lanzarote la tienen que escribir los tribunales. Todo este tipo de cosas pudieron en su momento acordarse, se pudo respetar la normativa, pudimos llegar a acuerdos para que se produjeran compensaciones al interés general. Pero algunos se han empeñado en que la historia reciente de Lanzarote la escriban los tribunales, la están escribiendo en este momento y la continúan escribiendo y quedan capítulos muy importantes. Lo cierto es que este acuerdo y esta sentencia que se produce de conformidad cierra de alguna manera, aunque algunos pretenden mantenerlo abierto, ese capítulo casquiano de que en Lanzarote lo que había era que faltaban unos papelitos, había una inseguridad jurídica, un plan insular en reversado, o unos alcaldes que se estaban viendo coartados de manera anticonstitucional en su libertad para elegir el municipio. Aquí han empezado a aflorar ya los hechos con la lectura real, cierta y que algunos han pretendido esconder, que es que hay quien pensaba que por su dinero y por su cercanía a las administraciones podían eludir de cualquier manera la normativa urbanística y la ordenación. Y en este momento la ley ha caído, en este caso sobre el alcalde, y esperamos que en el resto del procedimiento se continúe haciendo pagar aquellos que tomaron decisiones incorrectas en contra del interés general, tengan el reproche jurídico que corresponde. Yo creo que esto coloca la pelota en el tejado de otros, precisamente, por una parte del ayuntamiento de Teguise, que algún día tendrá que afrontar este tema de frente, más allá de esos intentos casquianos de que los alumnos de la escuela Pancho Lazo por pinten los esqueletos. Eso, por una parte. Y por otra, nos obliga a una reflexión profunda sobre cualquier modificación que se quiera introducir en distintos instrumentos de ordenación para darle cabida a este tipo de situaciones. Vuelvo a insistir, Juan Pedro lo que nos ha dicho, y eso es importantísimo, es oye, esto no fue un malentendido, oye, esto no es que alguien estuviera persiguiendo al alcalde de Teguise, esto es que yo di las licencias de manera irregular y me conformo con la sentencia que me corresponde por haberlo hecho. ¡Gracias!